Nosotros entendemos desde el Partido Socialista que las razones por las que los trabajadores han tomado esta decisión son razones de peso en las que evidentemente están perdiendo poder adquisitivo y están perdiendo derechos laborales y evidentemente exigimos al equipo de gobierno, al alcalde, que medie entre los trabajadores y la empresa concesionaria para que realmente se solucione esta amenaza de huelga que evidentemente sería muy perjudicial. Gracias por ver el video